El Patronato Nacional de la Infancia cuenta con estos tres lugares para albergar a los menores de edad, quienes están en algún proceso. Existe un albergue para adolescentes mujeres, otro para adolescentes hombres y uno mixto para niños y niñas menores de 12 años. Cada uno de estos lugares tiene capacidad para unas ocho personas. En estos espacios viven niños y jóvenes de manera temporal, que están pasando por algún proceso. Del cantón generaleño en sí hay unos seis solamente, los demás son de diferentes partes del país. En algunas ocasiones se nos ha hecho difícil el manejo de la población, porque son muchachas que traen de San José, son trasladadas al albergue porque hay espacio, y tal vez están saturados los albergues en la región central, entonces las trasladan para acá y son muchachas que tienen otro tipo de conducta, la verdad ya sea que andan en la calle, que usan drogas, entonces al venir acá ellas quieren seguir con lo mismo y nosotros tratamos de que no sea así, y eso ha sido el conflicto que hemos tenido, pero todo se ha resuelto. El trato que reciben en estos lugares es de familia, según dijo la coordinadora de la oficina cantonal, Carmen Jerez. Un niño normal en su casita, con su mamá y su papá, es igual, ahí solo que van a estar por un espacio seis meses o menos, que dura el proceso de intervención y trabajo con la familia, van a la escuela, tienen actividades recreativas, van a misa, o sea, todo lo que se puede hacer en una casa, solo que no están ahí con su familia biológica, están con señoras que están capacitadas para el cuidado de las personitas menores de edad, ellas tratan de llevarlos a la escuela, van en bucetas, van a misa, van a actividades que se hacen aquí en el cantón, en San Isidro, o cualquiera que haga cualquier familia. En esos albergues viven por un tiempo de seis meses mientras se realiza el proceso con sus familias, de no concluirse, en ocasiones son trasladados a alguna ONG, o bien se mantienen en los albergues mientras se resuelve. Si han pasado los seis meses y no se ha podido reubicar a esa persona menor o con su familia, con algún recurso familiar, no solo con sus papás biológicos, o algún recurso comunal, puede ser que se pueda ya reubicar en una ONG permanente, están las SOS, que son permanentes, y o si no, se pueden quedar en el albergue mientras se reubican, ya sea para adopción o se quedan ahí con nosotros hasta su mayoría de edad. Ya ha pasado, últimamente no ha pasado, eso ha pasado en algún tiempo, pero ya no. En el PAN afirman que en esos albergues se les cuida a los menores.